Buenas días amigos de YouTube, aquí les habla Yassi, el 12 en un nuevo Gameplay de Minecraft Los Juegos del Hambre en PS4 Vamos aquí generando terreno, les comento que ya compré el primer DLC El próximo video va a ser de esos mapas, pero vamos a ver Ok, cogemos esto, ¿Qué? Oye, y mi hacha de hierro, y mi hacha de hierro, ¿Qué pasa con mi hacha de hierro? Bueno, pues les comento que ya compré los otros DLC, o sea, el DLC Y el Season Pass me lo compraré también, pero cuando salgan los otros, porque quiero ver qué hay Y el próximo video que le haré será del DLC, los he probado ya y están bastante buenos Y vienen incluidos con texturas, y eso me parece bueno Aunque, pues, aunque, o sea, a veces te confundes esas cosas, pero me parece bien Vamos a ver, ok Tengo regeneración, obligarse, 12% de velocidad Arco de poder 1, ok, poder 1, ok, perfecto Lentitud y menos 15% de velocidad, 20% de velocidad, ok Perfecto, ¿Qué pasó? No viene nadie, no viene nadie, vamos a ver Ok Oh, ¿Zombie murió? ¿Zombie fue asesinado por Veteran Gamer? Veteran Gamer, Veteran Gamer, ese es un amigo mío Tiene un canal de YouTube, si lo quieren buscar, hacen muy buenos videos Tiene que dar él, ok Ok, Hello fue asesinado por Veteran Gamer, el Veteran Gamer está a fuego Creo que ese es el último que me voy a enfrentar, va a ser mi rival principal hoy Jejeje, vamos a ver Ok Estoy equipado con muchas flechas y el arco Muchas flechas, flechas, flechas Ok, ¿Qué hay aquí? Un pecho, pecho de oro, muy bien Ok Ok Aquí, aquí, ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? En toda la partida no ha visto a nadie Tremenda mierda Bueno Ok Me faltan las botas y el casco Ninja Fighter fue asesinado por Veteran Gamer Uy, Veteran, Veteran, Veteran Cada vez más cerca Uy, esa espada, esa espada me la voy a cambiar Ok Eso también Ok, ya tengo Me faltan Me faltan los pantalones Vamos a ver Eh, ok Vamos a ir por acá, a ver Vamos a ver No veo a nadie No lo veo por ningún lado ¿Dónde estará? No se sabe Vamos a ver Ok Ok, perfecto Oh, wow, 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 wow Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Wow, 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 Veteran Me cogiste desprevenido Uy, poción Vamos a ver, vamos a ver Yo soy bastante bueno con el arco Toma ahí Coge la poción Ok ¿Qué es? Esta mierda de flecha no llegó a ningún lado Vamos, asómate, 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 asómate Toma Toma Ok, vamos a ver Enfrentamiento Míralo ahí, míralo ahí Vente, vente, vente para acá, vente para acá Vamos, vamos Venga acá, venga acá, venga acá Venga acá, venga acá Vente, vamos a correr No corras, no corras Mierda, me quedé encajado No corras, no corras, no corras No corras Ven acá Vamos a ver la flecha Vamos a ver Amigo ¿Dónde estoy? Ay, ay, ay Mierda, 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 mierda Ok, me estoy quemando Me estoy quemando al agua Ok, el agua, perfecto Ok Viene para acá Comer, comer Chuletita, chuletita Arco, toma Toma Eh, se unió la partida Uy No, no, no Toma Uy, no, no, no Me mataron Yo creo que me mataron No, 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 no Ok Ok, perfecto Voy a la carga Voy a la carga Voy a la carga Con la espada Con la espada Ya tiene que estar Bastante tocado de vida Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Linan! Uy, eso es Bueno, amigos Esto ha sido todo De Hunger Games Con mi amigo Veteran Gamer Si les gustó Recuerden Like Suscríbanse Es gratis Para nuevos videos Hasta luego